La Luna Hiela En una reunión social me invitaron a conversar de qué se podría hacer acá y todo surgió porque a Corpoallapé le habían regalado un equipo de odontología y la pregunta inicial fue si yo estaría interesado en organizar una brigada de salud acá en el Cedro. Mi respuesta fue que no, porque yo les expliqué que las brigadas de salud eran muy fáciles de organizar. Yo podría invitar los mejores odontopediatras de la ciudad, traerlos acá, a las 8 de la mañana empezar a trabajar y lo único que se podría hacer bajo ese esquema serían extracciones y una que otra restauración de los dientes afectados por cáris dental. La nana le pregunto por mi suerte, pero ella no me responde por qué le grita a la gente. Pero ella no me responde por qué le grita a la gente. Se va, se va, se va con la luna llena. Se va, se va, se va con la luna llena. Se va, se va, se va con la luna llena. Nos dedicamos a trabajar con toda la gente del Cedro. Cedro es un corregimiento de Ayapé. Y empezaron la función de salud dirigida específicamente, ejecutada por los odontólogos del Cedro. Odontólogos del Cedro se quiso vincular. Aprovechamos que nos conocíamos. Y se creó Corpo Ayapel dedicado básicamente a la odontología. Yo les propuse un programa de salud integral, donde si ellos me garantizaban que era posible empezar a trabajar con esta comunidad de una forma integral, involucrando los maestros, involucrando los líderes de la comunidad, la mamá, y por lo tanto, los niños, yo me comprometía a venir tres veces al año con estudiantes de pregrado, estudiantes de posgrado y con un docente. Se va, se va, se va con la luna llena. En esta luna creciente me voy a cortar el pelo. En esta luna creciente me voy a cortar el pelo. Que me llegue a las caderas, el siguiente mes de enero. Que me llegue a las caderas, el siguiente mes de enero. Se va, se va, se va con la luna llena. A las cuatro de la mañana cuando cantaba la aurora. A las cuatro de la mañana cuando cantaba la aurora. Pues a mis hijos les ha favorecido mucho en lo que les digo la vitamina, pues que a veces uno se cepillaba antes, pues no usaba uno ese cordoncito que uno usa, pues ya ellos saben cómo se maneja eso. En la parte de psicología, pues en este pueblo existía mucho antes el maltrato, pues mi persona era una. Pues gracias a la psicóloga, hoy digo, puedo decir, soy una mejor madre, una mejor esposa, una mejor ama de casa y una mejor persona. Con ellos he ido aprendiendo cómo manejar los problemas, las dificultades, que todo no se puede arreglar, pues así como a la pelea, sino hablando, dialogando. Pues yo he aprendido eso. En el Cedro viven más o menos 1.300 personas, son unas 300 familias. La composición de las familias es muy heterogénea y bajo ese esquema entonces empezamos a trabajar acá. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!